Nadie Molina, Sunexá, le pedimos al Ministro de Salud que cumpla con nuestros actas de convenio. No es justo que otras instituciones, como el Seguro Social, cobraron el acta de convenio de manera completa. Y es el Ministerio de Salud quien hace las divisiones en un programa de pago donde traje todos nuestros pagos y nos baja nuestra calidad de vida. No es justo. Necesitamos nuestro pago y nuestro acta de convenio que sea cancelado de manera inmediata como lo han hecho con otras instituciones. No más discriminación a los trabajadores del Ministerio de Salud. ¿Su nombre?